... ... ¡Venga, vení! ¡Sí, claro! ¡Claro! Tiene cabeza y no piensa, decía yo. Tiene cabeza y no es hombre. Tiene gente no pome. ¿Tiene corona y no es rey? ¡Claro! Dice que... ... 10 redumos... ... 10 redumos... El reloj con un queso y siempre tiene el rabo y queso. A la mujer le gusta la cocina. Y siempre pensaba que no salió aquí. Pero sin embargo que todas las materiales están aquí. Y ha quedado otra. Y otro que no, porque lo que ven aquí en la cumbre... Todos ellos son estructuras orgánicas. Igual que los diques que ven en esta pared de aquí. Donde está el sabinar de azul. Los ven aquí abajo que hay como una especie de paredones. También son estructuras orgánicas. ¿La conocen? En la península la llaman bichoboda. Porque cuando la tocamos en roja. Y forma una especie de colondita. Bueno, me paré porque... Bueno, porque me paré. ¿Esto que tengo en mis manos es un insecto? Es la pregunta. Hay otro 50% de probabilidad de acertar. Eduardo está súper convencido y dice que no. Y acierta. No es un insecto. Saberlo sería muy fácil. Los que están allá arriba es difícil porque están chiquitazos. Que no lo ven, ¿no? Pero saben de qué animal me refiero. Si le contamos las patas, sabremos si es un insecto. Es decir, ¿cuántas patas tiene un insecto? ¡Ey! ¿Saben que nos hemos olvidado de eso? Las niñas lo saben con facilidad. ¿Y vosotros no caminas con la gente? No lo tienen tan claro. Pero si un insecto tiene seis patas. ¿Estroyano del�go a hora de descargar la población, gracias perché solo la gente ha�clado con la��las? ¿Y la gente es ilusora con la pól rented, no? Pues no para los animation... ¿Estoy preparando con la barra? Esto lo creyó en un insecto. Comprobable de la basura. Gracias por ver el video La pipinán yo no lo he podido más. Bueno, cuando bajamos un pecho peón, vamos a bajar un poco. Hay una que se llama batoneo, batoneo simple, que es que empleamos normalmente los pechos, es que necesiten bajadas peligrosas, terrenos atrapados, para aguantarnos. Por lo tanto, solamente, como se va con la cadera, el alfado detrás del brazo. El punto de la porta, tendrás que las dos manos vamos penando. Aquí tendrás que agarrarte, agacharte, agarrarte para allá, para poder bajar, ¿no? Pues aquí, tomo la suerte, tengo la balza, no quedamos. Se va frenando la caída, ¿no? Exactamente. Se va frenando la caída, ¿no? Exactamente. Se va frenando. Se va frenando. Se va frenando. No lo ve antes. Las formas de la lanza. Que de ahí no se preciaba antes cerca, pero de aquí. Si buena arriba es fina. Y a medida que va bajando, se va frenando. Eso es simplemente para tener una mayor fisión en las manos y poder frenar. Si no sería imposible. Estamos veniendo frenando. Lawalzamos. Pasamos a esa más. Una fromerada. Por supuesto. La tribu de Famosas, unanombre A, no conoce seguro. Y tienen que levantar la caída del baño. Cuando ha atada las costas. Lea cogiendo das costas bien, deslítica, aquí mismo. La Paz Seguimos ¡Adiós! 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 Depende de la ley y a mucho tardó un poquito más pero no, no tardó mucho, señoras 20 minutos 20 minutos va a tardar uno cuando puso en la máquina ordinaria yo más cara a mano que la máquina ¿Sí? Sí Me habí hicieron una feria ¡No pregunte tanto! ¿Y qué era primero? Eso que hacía el cabildo una feria esa y ahora no sé si eran 8 o 9 ¿Y qué era? ¿Cuántos litros usted suele dar una cabroneta? 2 o 3 ¿Cuántos litros hacían? No, 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 para la mañana Dice que hay tipos de... O sea, para el dueño hay distintas técnicas, ¿no? O sea... Sí, el dueño codillo hay que el dueño... El dueño codillo ¿Codillo? Sí Ah El dueño El dueño El dueño El dueño El dueño Salen hasta mañana o por mañana ¿una semana va por todas? Sí ¿Y ellas reciben? ¿Tú no dejas por ahí el rojo? Sí Lo último que se me ha llevado en el fondo de cerca del barranco Y por la mañana trasponen para arriba Es que hay poco plantado, antes sí, pero ya no hay nada plantado, para todos los adultos. De aquí pocos lo han dejado casi todos. No hay problema que yo hago ahí, como es lo que quieran. Si están acá en una zona de estas, que no hay nada, o aquí detrás hay personas buenas, las hechas. De medio día está todo día. ¿Pero ellas vienen solas o tú las llamas? Ellas vienen solas. Yo he hecho un adicto milio, para que... Para traerle... Poco pienso, ¿no? Claro, pues si no, no viene. Sí, también. Talcita no es mayor, ¿no? Ya, ya, ya. No, y le dije en verdad a mí, por toda una patria. Y ahora, el amorcito va a chupar. Desde el 10 de año, el marzo va a matar. ¿Cuántos meses durante el embarazo? ¿Cuántos meses durante el embarazo? ¿Ya en el ambiente? No. Después, en marzo, en junio. ¿Cómo que no? ¿En el tiempo? Nada. En el ambiente. No veo bien. Esas son las únicas fechas de ponerle mangas. Aquí sí. Porque para estar suelta también tienes que tener vacaciones. ¿Cuántos años tienes? Ah, vale, vale. O sea, es por organización. Claro. Pero es por organización suya, ok. Vale, vale. Si le pones dos veces al año, tienes que estar todos los días. ¡Estás todo el trabajo! 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 ¿Y lo de queso, 7 litros de leche? Sí. Depende de la zona, ¿no? Y, en contra, después de... Ya, junio, junio, un mes. Ya, las 30 más. Por concentración de la leche. ¿Queso? 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 ¿Quién tiene que irse? ¿Quién tiene que irse...? No, no, no. ¿Quién tiene que irse...? ¿Quién tiene que irse...? ¿Quién tiene que irse? Es el diablo, es el diablo, ¿se ves?! José Manuel, mira, loco, dice que yo soy un diablo. ¿Se enamoró de ti? No. En este caso, en este caso, en ese de una diable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!